Qué bueno encontrarte querido Mauricio, cómo anda la vida, el señor Mauricio Zavalsa, periodista, amigo, integrante de House, aquí nuevamente, el abrazo fraternal. ¿Qué es una guitarra que tenés atrás, al costado? Soy mucho. No, no, es una cosa de loco. Tengo varias, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá tengo siete colgadas. Tres más en el cuarto y en mi oficina debo tener cinco más. No me digas. Ah, pero qué buenísimo. ¿Y hacés música todos los días, Mauricio, como una suerte de catarsis? ¿Algo hacés o no todos los días no? Mi problema es que yo compongo. Yo soy compositor. De hecho he dado algunas canciones a algunas personas. Y me pasa que por ahí uno no tiene tiempo ni siquiera de grabar demos. O sea, compongo más rápido que el tiempo que tengo de grabar los demos. Y eso a veces frustra un poco. Porque obviamente estoy dedicado a otras cosas, ¿no? Hay que pagar las cuentas. Sí, sí. De algo hay que vivir. Pero es la canción de la tele. Mirá, ¿sabés que yo conocía al que hizo la canción, la experiencia religiosa? Porque yo compongo canciones de amor. Yo vengo de rock, pero compro canciones de amor. Y conozco el que hizo eso, es una experiencia religiosa. Y era un muchacho que trabajaba de albanil. Yo no sé qué tenía. Núar, me parece. Núar. Y le llegó ese caseta a Enrique Iglesias. Y lo transformó en un éxito que después, bueno, claro. Después lo llamaban otros artistas. Le decían, dame esta canción, dame otra canción. Y dejó de hacer lo que hacía. Y empezó a vivir de la música. Lo cual es una cosa interesante, ¿no? Yo viví un tiempo de la música. Y cuando uno vive de algo que le gusta o de lo que tiene pasión, realmente se torna... Maravilloso. Sí, sí. Un cambio tan grande, tan hermoso, que es difícil explicar, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, te llevé la música porque la música realmente nos moviliza, nos pone en situación. Aunque estas situaciones de las cuales vamos a hablar ahora, creo que no tienen música. Dígame, señor Heavy. No, que lo quería invitar porque vamos a pasar los músicos el fin de semana en la quinta de Beethoven. Lo quería invitar a Mauricio. ¡Qué lindo! Una canción que yo hice, en realidad la canté, no la compuse yo, la experiencia religiosa, que la canté en una reunión de ateos. Muy bien. Sí, qué apropiado, ¿no? Decía que, bueno, los temas que vamos a tocar con Mauricio, indudablemente no hay música que se adecue a las circunstancias. Pero bueno, de todas maneras tengo y quiero consultarte, Mauricio. Por este dato que surge de CNN, no sé si tuviste la oportunidad de chequearlo. Bueno, CNN, Estados Unidos enfrenta un tsunami, indudablemente, de muertes por estas enfermedades crónicas, después justamente del COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este cuadro y escenario sanitario, Mauricio? Yo creo que el mundo cambió, ¿no? Cambió, pero cambió de una forma que nosotros no hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Porque al ser global esto, también es global todo lo que viene después de esto, ¿no? Los problemas mentales, los problemas de encierro. Incluso yo escucho tanto hablar a filósofos, a periodistas, que dicen, no, el mundo va a ser mejor. Yo no creo que vaya a ser mejor. Definitivamente. Por empezar, y les doy un dato lógico, aquellos empleadores que tuvieron, por ejemplo, a sus empleados en su casa sin pagarles por ahí lo que le tenían que pagar en total y haciendo el mismo trabajo, sin siquiera tener que pagar las limpiezas de las oficinas, el café, el lunch del mediodía, y los tuvieron en su casa trabajando, eso ya es un dato de que el mundo va para ese lado, para ese lado. Entonces, obviamente, eso ha traído. A mí me llevó, mirá, por una situación particular, por ejemplo, un año estar sentado editando, por ejemplo, saliendo al aire y editando. Y eso me trajo, tuve que ir a ver un cardiólogo, tuve que ir a ver aumento de peso, un montón de cosas que no estaban antes, ¿no? Entonces, no es solamente el tema del COVID lo que va a pasar acá en el mundo. Evidentemente va a haber un problema de un montón de otras cosas que no va a ser para bueno. Y aparte la actitud de la gente, ¿no? Este tema de que no te acerques, esto va a seguir. Mira, yo estaba viendo que allá cuando se hizo la peste negra, 1.200 y pico, que llevó como 10, 15 años volver a la normalidad, ¿no? Volver a la normalidad. Con la diferencia de que no había tanta información como ahora. Ahora, al haber tanta información, y te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, Argentina en el momento está explotando de COVID, ¿no? Y eso sale en el mundo, salen los medios del mundo. Uno dice, ¿dónde sos? De Argentina. Oh, no, pará, pará. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas aceleran por ahí la cuestión de la discriminación, de ese tipo de cosas, ¿me entendés? O sea que no vamos para buen puerto, me da la impresión. A pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo una vacunación récord, fíjate que también está haciendo un rebrote récord en este momento. Y es incongruente. ¿Cómo que hay un rebrote en un lugar que se están vacunando 4 millones de personas por día? Por día. La gente abandonó y dejó la guardia, se saca el barbijo. Vemos que los Texas Rangers, el estadio de béisbol, va a estar a capacidad colmada. Eso es decir, no vamos a buen puerto. Claro que no vamos a buen puerto. Estaba también un poco como si CNN me puso en este caso básicamente alerta respecto de cosas que la coyuntura no te deja ver, justamente el horizonte de otras cuestiones crónicas y comunes. Me estoy refiriendo a enfermedades, ¿no? Porque, claro, con estas enfermedades cardiometabólicas que están en la cima, el tema de la drogadicción y una serie de cosas son realmente alarmantes, ¿no? Como para tener en consideración. Sí, sí, por eso te digo, yo no creo que vayamos a buen puerto, ¿no? A mí se me ha disparado. Yo tengo hipertensión, por ejemplo, tengo problemas de presión. Y este último año ya tuve que hacer dos o tres controles. Me han tenido que cambiar incluso la misma medicina que había estado usando por un tiempo largo. Pero tiene que ver por el cambio de todo, ¿no? Cambió tan drásticamente todo. Y como te decía, es una cosa común, ¿no? Porque uno habla con un amigo en España y le están pasando exactamente las mismas cosas, ¿no? Antes éramos como islas, ¿no? Por ejemplo, uno cuando viene yo a Estados Unidos, 2012. Y si no, porque en Argentina estaba complicado la cuestión de la economía. Y acá en Estados Unidos te decían, no importa, me arreglaste. No, me hablé de Argentina. Anda, cargá cajas. Porque yo vine y cargué cajas al principio. Por eso siempre lo cuento. Entonces, cargá las cajas, no me hablé más de Argentina. Y ahora se ve que con quien llama o con quien hable, estamos viviendo todas las mismas exactas cosas, ¿no? La cuestión del encierro. A mí, te digo la verdad, yo trabajé tan durante la pandemia que como que la pasé trabajando, te digo la verdad. Pero supongo que aquellos que no estuvieron haciendo nada, ¿no? Y que las cuentas siguen llegando. Porque, a ver, las ayudas, las ayudas no sirven ni mucho, ¿no? Estoy haciendo colaboración. De hecho, en un rato tengo que ir. Los miércoles, en una iglesia están entregando 3.000 cajas de comida. Oh, wow. Diarias, sí. Y son, todos los miércoles, son cajas que está arreglado, que vienen del Estado, ¿no? Que vienen con, no sé, un galón de leche, con queso, con frutas, con verduras, con un montón de cosas. Realmente es una caja interesante la que da, ¿no? De productos frescos de los granjeros de la zona. Y cuando vienen los autos, hacen cola, imagínate, 3.000 cajas, ¿no? Sí, imagínate. Los autos son últimos modelos, 2020, 2019. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Alguien que tiene un 2019, 2020, viene a buscar una caja de comida. Y sí, de pronto pudo comprar ese auto, ¿entendés? Pero de pronto no puede comer porque el cheque que te da el Estado sirve para un mes de renta. Yo sé que desde afuera dice, no, Biden dio un cheque de 1.400 dólares a la gente. Y antes te dio 600, y son 2.000 en un lapso de 40 días, 30 días. Qué bárbaro. Te pago 1.300 de renta. Sí, exacto, exacto. Y digo, es un mes de renta. Entonces, cuando vos explicás este tipo de cosas, a mí me ha pasado que salgo muchos medios y las cuentas, y dices, ah, pero entonces, claro, no alcanza para nada. Y no, entonces terminás siendo a una iglesia a buscar una caja de comida. Con tu auto cero kilómetros. Con tu auto cero kilómetros. Sí, 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 totalmente. Eso es una realidad completamente diferente. Un poco que la cabeza de la gente explota, ¿no? Seguro, seguro. Mauricio, ¿lo conoces a gusto Gritty Fox? Nuestro analista internacional. Creo que estuvo en la quinta pata. No sé si estuvo. Ahora lo vamos a preguntar. Porque quiero preguntarle, a propósito de esta suerte de referencia que hacíamos, si el mundo realmente ha cambiado en los aspectos humanos, y qué expectativas tiene, realmente, si esto no es así, y, bueno, a gusto, seguramente tiene una visión en particular. Augusto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, acá estamos compartiendo con un colega, amigo, periodista, Maruilla Zabalsa. ¿Ustedes estuvieron en la grilla en la quinta pata o me equivoco? Si no te lo presento. ¿Vos sabés que con Ricardo acabamos de estar en contacto? Yo hago un programa de política internacional en Mendoza y lo acabamos de entrevistar a Mauricio para el sábado sobre la situación migratoria. La verdad que es un colega de lujo y ha sido, la verdad que todas las notas que hemos podido trabajar con él han sido de una riqueza absoluta. Bueno, magnífico. Entonces, se hace mucho más placentero el hecho de que nos conozcamos todos. Estamos en familia. Estamos en familia. Augusto, ¿qué pasa con el mundo? Hay un antes y un después. El mundo ha cambiado. Me estoy refiriendo a los seres humanos. ¿Somos mejores, somos peores después de la pandemia? Mirá, vos sabés que es interesantísimo lo que planteás porque eso creo que fue lo primero que se empezó a analizar con las restricciones fuertes, ¿viste? Una reducción tremenda de la delincuencia, de lo que es el robo, podríamos decir, como una lógica de solidaridad que llevaba a sacar de las personas lo mejor de sí, podríamos decir. Ahora, cuando la situación se puso cruda, se empezó a ver todo lo contrario, ¿viste? Entonces, sacás los números del 2020 y te bajan la cantidad de accidentes de tránsito, de fallecidos, en atracos o por punguistas. Y vos decís, bueno, primero generó un impacto muy interesante. Ahora, después volvimos un poco a lo mismo. Yo creo que es parte de un proceso esto, el cual el multilateralismo lo entiendo como el concepto avanzado de la globalización. Creo que cuando hablamos de multilateralismo estamos tratando de tomar lo sano de la globalización y creo que va por ahí un poco esa discusión. Vos me preguntás, yo creo que de esto siempre se sale mejor. Creo que caen muchos también. De hecho, en Argentina creo que esta segunda ola va a ser más dura que la primera. Más allá de por cuestiones de políticas sanitarias, creo que por una cuestión de crudeza, creo que hay un relajamiento. Y esto va a llevar a repensar y a reinterpretar desde las personas a las comunidades. Entiendo que la mínima expresión de la sociedad es la familia y en base a esa discusión desde ahí se va a potenciar. ¿Vos sos tan optimista, Mauricio, con respecto a que las personas vamos a cambiar en este mundo? Para mí no, para mí no. De hecho, por ejemplo, lo que particularmente se dio en Argentina, que no pasó en otros países del mundo, hay que decir, el tema de la cuarentena tan larga, por ahí se veía, viste, las familias reunidas, todo porque no tenían opción, porque no podían estar por otro lado y porque había una multa. Y todo lo mismo con el tema por ahí de la delincuencia y todo, pero yo no creo. Yo creo que, vamos, por ejemplo, mirá, te digo un ejemplo. Hay muchos países que ni siquiera van a poder comprar la vacuna, ¿no? Hay que ver de qué manera también, por ejemplo, ayuda a los otros países. Y eso es un signo, un signo. Por ejemplo, Estados Unidos va a tener un millón de vacunas, se anunció Biden de que va a dar vacunas a algunos países, pero seguramente va a ser a cambio de algunas cosas, posiblemente. Y no por el simple hecho de la solidaridad, como yo te contaba el tema de las cajas en la iglesia donde estamos repartiendo, ¿no? Sí. Y yo no creo que vaya para mejor. No, 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 no creo. Me parece que nos va a costar muchísimo este tema de sacarnos esta... Ya de por sí estábamos despegados con el tema de la tecnología, que a mí me encanta. Yo adoro porque, a ver, nos permite esto, me permite a mí ver a mi familia todos los días y como si estuviera sentado en la cocina de la casa de mi vieja. Pero, por otro lado, también nos separó, ¿no? Uno está en una mesa y somos cinco personas, los cinco estamos mirando al teléfono, chateando con alguna persona que vaya a saber quién es, ¿no? Yo creo que esto, a su vez, esto, a su vez, empeora el tema de las relaciones por las cuestiones de que todos somos culpables de tener algo que no se quiere contagiar el otro, ¿no? Y me parece que nos va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Y referente exclusivo a la Argentina, déjame decir algo porque yo lo hablé esto en un montón de medios allá en marzo y en abril. La Argentina hicieron todo mal. Pero esta fue mi visión desde alguien de Nueva York, que yo vi acá el desastre, en lo que fue el principio de febrero, todo marzo, donde empezó a morir gente amiga, ¿me entendés? Familiares de los amigos, que no podían ni siquiera velarlos un minuto, los metían en un cajón y de ahí a incinerar. Y yo vi que en Argentina, que arrancó muy despacito, hacer una cuarentena de 40 millones de personas me pareció demencial en un país que tiene tantos problemas económicos, ¿no? Porque en Argentina hay que tener en cuenta que tuvo su veranito allá con la soja, pero ya hace un montón de años y después siempre anda ahí como te quedando, ¿no? Y yo decía en muchos medios, cuando le querían hacer una estatua al presidente de Argentina, digo, esto está mal. Es más fácil perseguir a los 100 o 200 contagiados, a su familia, ver con quién vieron, hacerle testeos. Te voy a contar una situación particular. Mi papá el 12 de marzo muere. De hecho, yo me fui cuatro días a Argentina, ¿no? Hice una locura en medio de toda esta historia, ¿no? Y muere de COVID. Se contagia en mi casa, no hay que saber cómo, ni por qué, porque él no salió a ningún lado, 83 años, si bien es dueño de una radio, la radio prácticamente no recibía gente. Y a mi mamá, que estuvo con él, la mandaron 14 días de cuarentena y no le hicieron un examen de un hisopado para ver si tenía el COVID o no lo tenía. Directamente le mandaron 14 días de cuarentena. Claro, uno está acá, y yo ya me hice 15 hisopados, más o menos, porque todo el mundo se hace hisopado cuando alguien cercano lo está haciendo. Y entonces uno dice, se están manejando mal las cosas. Porque si desde el primer día uno hubieran hecho un trabajito, y en esto no lo pongo solamente al gobierno, también a la posesión. A mí me tocó hablar con un intendente radical, gran intendente del Conurbano, que está hace 20 años, y él defendía a rajatabla la cuestión de la cuarentena y todo, yo le decía, no, lo que hay que hacer es testear. ¿Cómo vas a meter a 40 millones de argentinos encerrados si por ahí capaz que los contagiados son 500? Viste el lío que hay a propósito de los hisopados y toda esta miseria política, que se manifiesta con las colas innumerables para justamente el hisopado, gente que va de la provincia de Buenos Aires a la capital, toda una historia. ¿Por qué no me cuentan ustedes? Bueno, vos Mauricio vivís acá en Estados Unidos como yo, pero te enterás. Pero, Augusto, ¿cómo ves esa dinámica sanitaria y esas mezquindades políticas que se manifiestan por estas horas y que uno lo puede ver en vivo y en directo? Bien, mirá, básicamente yo por ahí tengo una perspectiva una interpretación de que por ahí la lógica que se ha tratado de aplicar en la Argentina ha sido desde una perspectiva más eurocéntrica en el sentido, me refiero a nivel Estado, o sea, porque por ahí por lo menos la sensación que daba en la Argentina en cuanto a la gestión sanitaria de Donald Trump es como que propuso justamente un aislacionismo y un negacionismo que de hecho entendemos que en gran parte de las consecuencias que trajo fue la derrota electoral ante Joe Biden como principal consecuencia. De hecho, como una especie de frase que está llamada es sin pandemia Donald Trump no perdía las elecciones. Y por ahí, acá lo que se hizo fue focalizarse más sobre la gestión de Italia, de España, en relación a que fueron los países, los principales países que explotaron. Y después ha sido muy complejo en relación a la región entera, a lo que ha sido abastecerse tanto de test como de vacunas. La Argentina pudo conseguir vacunas a fines de diciembre por acuerdos estrictos específicos con Rusia y después con China y ahí se empezaron a generar los primeros ingresos. Eso sumado a un retraso global en las entregas y también teniendo en cuenta que no se habían potenciado mucho los vínculos con Estados Unidos porque la gestión de Alberto Fernández no tenía un vínculo real con Donald Trump. Ahora, lo que recién comentaba Mauricio, me parece interesante que sobre este remanente de 50 millones de vacunas AstraZeneca, que sea una particularidad, Estados Unidos, lo que sería el organismo que es la MAT en la Argentina, que es el que autoriza o no el uso de las vacunas, no ha autorizado AstraZeneca todavía y lleva a que se genere una donación de un millón de dosis a Canadá y de un millón y media a México. Es ahí donde Cancillería, mediante negociaciones por el embajador Arguello, está en diálogo con la intención de que Argentina compre estas dosis de AstraZeneca a los Estados Unidos, pero hay una particularidad que es que Biden no tiene interés de vender estas dosis, sino que la estrategia por ahí es tratar de avanzar más de lleno en terreno político sobre la región y por ahí utilizar políticamente estas dosis en relación al crecimiento que por ahí tuvo Rusia y China en ese contexto de salida de Donald Trump y de entrada de Joe Biden. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. Ya quiero que si es tan real, dejame hacer un... porque es interesante. Estados Unidos, con la única vacuna que hizo Arguello Trump en su momento, que para mí fue lamentable, su manejo en todo momento, hasta, es más, yo ni siquiera creo que haya tenido coronavirus. No lo creo. Fue una apuesta en escena porque se sacó una foto sin maquillaje y le hizo creer a la gente que estaba enfermo dos días. Estados Unidos apostó por Oxford, AstraZeneca, apostó, puso mucho dinero. De hecho, de hecho, hay muchos comentarios, lo lees en el New York Times, de que muchos por ahí, amigos cercanos al gobierno, pusieron dinero justamente en acciones en estas empresas. Y después, finalmente, Estados Unidos no aprueba la vacuna. No aprueba. Por eso, en el interín entre las elecciones y el 6 de enero, explota la cuestión de los contagios. ¿Por qué? Porque todos esperaban el tema de la vacuna y se habían relajado muchísimo Estados Unidos, aparte de la situación política, que muchos querían usar ni siquiera barbijo. Y ahí fue cuando nos fuimos de 200 a casi 500.000 personas. ¡Una locura! Claro, ahora, la vacuna está comprada, están fabricándola, pero Estados Unidos no la aprueba. Entonces, como decía bien, está correctísimo. Lo va a usar como moneda de cambio por cuestiones políticas, por ejemplo, con el tema inmigratorio, desde que México cuide más las fronteras sur, sobre todo, para que no entre gente de Centroamérica. Y por ahí sí, bueno, ustedes cuidan las fronteras sur y nosotros le damos la vacuna. ¿No? Se va a usar para ese tipo de cosas. Está clarísimo. Chicos, hacemos un punto, un punto seguido, pero porque tiene que ver, obviamente, con cuestiones políticas, en este caso no sanitarias. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Yo creo que sí, de todas maneras. Augusto, vamos a Latinoamérica. Este fin de semana tenemos un par de partidos interesantes en Ecuador y en Perú, ¿no? ¿Para dónde van a ir estos dos países en la política, en el contexto político de Latinoamérica? Una pregunta puntual de pronóstico complejo, me imagino. ¿Quién va a ganar en Ecuador? La semana que viene vamos a tener a Durán Barba, pero ya después con el diario de lunes entonces va a ser fácil para él. De todas maneras, de todas maneras, le pregunto a vos antes de eso, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones en Ecuador este bendito 11 de abril según las últimas encuestas? Porque, bueno, ahí hay que atenerse, ¿no? Bien, mirá, en relación a las tendencias que hay, yo soy muy incrédulo de las consultoras, la verdad que para mí la mayoría, te diría, siete de cada diez se han convertido más que todo en entes generadores de tendencias más que analistas. De todos modos, por los movimientos que se han dado, a mí me da la impresión de que ganaría el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. Sí me apurás, la verdad que el margen es muy chiquito, pero ¿por qué me da esta impresión? Sacó casi 33 puntos y la CONAIE, que la CONAIE sería el organismo indígena que más apoyo le prestó a Jaco Pérez que terminó tercero, la CONAIE termina brindándole el apoyo a Andrés Arauz pero diciendo que no quiere nexos con Rafael Correa. Este determinante de que si la CONAIE logra que el voto indígena vaya acompañando a Andrés Arauz y no a Guillermo Lazo puede ser el determinante de un potencial triunfo de Andrés Arauz. De todos modos, yo soy de la idea de que ya se ha roto con que el jefe de un partido diga voten A y la gente vota A. Yo creo que hay más autonomía, creo que el voto joven es mucho más crítico y en un país como Ecuador que fue el detonante de los estallidos sociales a nivel sudamericano. La experiencia de Ecuador fue la que después replicó en Chile, fue la que también pudimos ver un poco en Bolivia, en el Paraguay, pero yo creo, si me apurás, yo creo que hoy por hoy podría llegar a ganar Andrés Arauz. Augusto, dame el perfil, por favor, de cada uno de estos señores. Guillermo Lazo, ex banquero, conservador, acérrimo, opositor a Correa y de Arauz. ¿Quiénes son? Bien, como bien lo introducís a Guillermo Lazo, es un ex banquero vinculado a la banca de Guayaquil, podríamos decir un articulador de los lobbies económicos ecuatorianos, una persona de mucho peso, vinculado también, ferviente de voto del Opus Dei, con gran actividad, podríamos decir, en estos sectores. Por otro lado, vemos a Andrés Arauz, un técnico de una formación económica en profundidad, de hecho, a él básicamente lo llaman desde México, él estaba doctorándose en México, fue ministro de Economía de Rafael Correa, lo llaman desde México diciéndole sos candidato a vicepresidente de Rafael Correa, en el par de las elecciones por una condena de ocho años y porque también se generó una modificación a la hora de asumir la candidatura con la cual tenía que estar en territorio ecuatoriano, él estaba en Bélgica con su mujer, sus hijas estudian en Francia y por lo tanto tampoco podía hacerse cargo de esa candidatura y es ahí que se inventa esta fórmula en la que encabeza Andrés Arauz, un joven de 36 años y que está toda la expectativa puesta en esta discusión. Algo interesante es que Arauz ya viajó a Estados Unidos, ha generado diálogo con la gente de Wall Street, ha tratado de hacer porque llamó mucho la atención una propuesta que había hecho de hacer una entrega de mil dólares a muchas familias apenas se asuma en la presidencia si él gana justamente para reactivar la economía. La realidad es que mil dólares en consumo en Ecuador no tiene nada que ver con mil dólares en Estados Unidos que es algo totalmente distinto al poder adquisitivo que genera y es ahí donde se prestó un poquitito algunas interpretaciones que aprovechó generó un viaje y después por otro lado ver estos dos perfiles que han tenido una campaña pero de lo más sucia de lo más informal se han pegado con los medios se han pegado con denuncias utilizando medios de comunicación intervención de otros países ha sido durísima esta campaña Ricardo. Eso es lo que le da mayor descrédito a toda esta cuestión porque vos fíjate hago una suerte de traslación con lo que pasa paralelamente en Perú porque bueno justamente estamos de cara a estos dos eventos democráticos se mantiene el empate técnico en Perú entre los candidatos ninguno supera los 12 puntos y en medio de esta gran indecisión e indiferencia la fatiga social le hallan el camino bueno en este caso en Perú a Johnny Lescano te pregunto pero por otra parte la indiferencia de la juventud en Ecuador es tan indisimulable como la que se está manifestando en Perú y no solamente la juventud sino el contexto de todo el electorado mira de hecho el cuarto candidato a la presidencia en Perú fue un candidato que se perfiló desde la red social TikTok donde llegó a sacar 16.7 de hecho tiene una fuerza parlamentaria una campaña con una perspectiva de un ingeniero una persona muy verborrágica un empresario exitoso que trató de avanzar sobre el voto joven y lo capturó lo captó a ese voto que creo que es ahí donde Guillermo Lazo puede llegar a tener la chance si es que no canaliza Andrés Arauz un acompañamiento fuerte desde los sectores indígenas puede llegar a ser que el Batacazo lo pueda llegar a dar desde la juventud seducida por un tiktokero hacia los intereses de un conservador podríamos decir una persona como Lazo con una perspectiva conservadora liberal Lazo básicamente lo que propone es no cambios o sea es ver dónde va la lógica de Lenín Moreno qué mundo raro que estamos viviendo yo ni Lescano lidera las encuestas estaba mirando con un 10% 10% y en cuanto a lo a lo de Ecuador también muy raro va a estar muy vivido el Ecuador si ganará vos yo vi un comercial no sé si lo viste el comercial de Lazo cuando le están dando a una persona humilde dinero por la asignación en el banco y hay una persona atrás igual a Lazo obviamente un doble de Lazo diciendo no, no, no sácalen un 10% para el banco un 10% para esto un 10% para el otro y al final de 250 dólares le tocaba no sé 20 a la chica dice pero me están robando y esa es la publicidad no deje que gane Lazo porque le van a robar chico después de todo de todos los procesos que tiene Rafael Correa que es el verdadero persona que corre en esta elección no vamos a creer que es Araos nadie lo cree uno lo escucha Araos hablar y ve los discursos y realmente sabe que el candidato es Correa Mientras tanto muchachos en el Senado de Chile les cuento ya que estamos viajando vamos a meternos allí avanza justamente la postergación de las elecciones constituyentes ¿cómo se construyó el consenso en Chile para esta postergación Augusto? Bien básicamente la realidad sanitaria se está charlando mucho de hecho en la Argentina hoy está la discusión de si se postergan las elecciones o no y básicamente lo que se está postulando es en relación a los picos que se están dando de contagios y a las cadenas de vacunaciones la realidad es que en Chile si bien se había hecho una campaña de vacunación muy buena el contagio ha sido muy elevado muy elevado y por otro lado también se ha dado Sebastián Piñera que tiene una imagen positiva mala de hecho desde la explosión de los estallidos sociales en Chile nunca volvió a llegar a los 20 puntos de imagen positiva y están buscando postergarla por una cuestión sanitaria y por otro lado también buscando un reposicionamiento podríamos decir de la imagen de Sebastián Piñera de todos modos a la hora de desarrollarse las próximas elecciones lo que se tiene que definir en esa elección son cuatro variables una es la definición de los órganos constitucionales que van a reformar que van a redactar esta constitución por otro lado las elecciones comunales de concejales y las de regiones esto es algo muy interesante Chile está dividido por varias regiones de norte a sur Chile no tenía designados gobernadores por región y a partir de estas elecciones Chile pasa a tener referentes elegidos por elección y no designados por el presidente lo cual me parece que es un gesto de democracia interesante y una respuesta a los reclamos estructurales que está planteando el pueblo chileno cortita y al pie tengo dos para finalizar chicos y en la Argentina que va a pasar con el apresamiento de las elecciones de agosto te lo digo cortito y le paso a Mauricio la discusión el oficialismo está unificado en el objeto de pasarlas la oposición lo que plantea está quebrada esta partida hay sectores por ahí los sectores un poco más progresistas de la oposición plantean la posibilidad de dialogarlo y hay una columna entre lo que es la parte más dura del radicalismo y lo que es la estructura del PRO que está buscando justamente que no se pasen yo creo que se va a llegar a una decisión unificada por lo que ordenen los números yo creo que si se pueden llevar adelante hay que llevarlas si las garantías no están dadas por un rebrote no hay que exponer aún más a una tragedia como la fue la tragedia de Guayaquil por ahí en Ecuador y la tragedia a cielo abierto que representa Brasil la última como ven Mauricio como lo ves desde acá a este último momento en donde se conoció justamente que explotó un navío iraní en el Mar Rojo y las sospechas que apuntan a Israel vuelve a escalar la tensión siempre presente en la región yo creo que nunca dejó de escalar hay que tener en cuenta que también Israel por lo que tengo entendido están divididos del mismo gobierno con las elecciones que hubo así que nunca dejó esa es una verdadera papa caliente que le deja justamente Trump a Biden hay que tener en cuenta que Trump se alineó totalmente con Israel aunque siempre estuvo alineado pero me parece que va a haber una historieta ahí donde Estados Unidos va a jugar un papel importante aunque no es querido en la región dejame hacer una cosita de Argentina que me acordé algo estoy muy enojado muy enojado el voto de los argentinos muy enojado se prohibió el voto lo hizo el gobierno y si bien no era un número significativo se sabía que en el exterior la gran mayoría votaba la oposición eso se ha visto en todas las últimas elecciones y me parece que poner la excusa de la pandemia hacia el exterior cuando en la propia casa es un desastre como están las cosas me parece un total desatino y que tiene que ver justamente para no querer sumar votos en contra así que nos han dejado sin votar que era una de las pocas cositas que nos sentía orgullosos como argentinos ir el día de la votación a meter el voto en el consulado chicos se nos fue el tiempo pero me gustaría la última reflexión a propósito justamente de la exploración del navío iraní y de todo lo que está pasando en Israel en 60 segundos a gusto bien mira en base a este contexto que se está dando esto manifiesta una inestabilidad política que hay en Israel la cual da la sensación y como lo aclaraba Mauricio la situación es compleja para Biden porque nunca tuvo un presidente tan servil podríamos decir Israel desde Estados Unidos como lo fue Donald Trump así que yo creo que lo que están buscando es que Estados Unidos no vuelva al acuerdo atómico internacional algo que es una decisión de política de Estado por parte de Joe Biden y creo que el norte de la discusión va por ahí porque eso va a replicar automáticamente en el levantamiento de las sanciones económicas a Irán situación que ya está en diálogo con Cuba también hay que ir viendo cuáles son los gestos y las señas que vaya dando Joe Biden en relación a la política externa la cual va a ser similar a la de Obama pero se va a querer correr un poquito y va a tratar de marcar una diferencia grotesca con las políticas de Donald Trump sin duda chicos ha sido un placer tenerlos en este momento y en esta mañana de comunicación en la radio Mauricio un abrazo enorme a gusto igual para vos nos reencontramos en cualquier momento ha sido realmente un placer un abrazo enorme que estén muy lindos seguimos aquí estamos la piecita del fondo fondo fondo